Hola gente de YouTube, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el canal Veterinary Mextips. Hoy vamos a hablar de convulsiones en el perro y en el gato. Convulsión no es una enfermedad, convulsión es una manifestación clínica caracterizada por alteraciones comportamentales, paroxísticas y estereotipadas, ocasionadas por una descarga excesiva de neuronas cerebrocorticales hiper excitables. Una convulsión puede clasificarse en parcial o generalizada. Las convulsiones parciales a su vez pueden clasificarse en simples, con generalización secundaria o epilepsia jacksoniana y convulsiones parciales complejas. Las convulsiones generalizadas a su vez pueden clasificarse en tónico-clónicas y crisis de ausencia. En las convulsiones parciales se pueden identificar dos componentes. El primero es el foco epileptogénico, el cual es un sitio dentro del encéfalo en el cual ocurren descargas excesivas sincrónicas en extensos agregados neuronales. Y el segundo componente es la diseminación de esta actividad anormal a otras áreas del encéfalo. Los cambios comportamentales paroxísticos se asocian a la actividad anormal dentro del foco epileptogénico. Cuando la actividad anormal dentro del foco epileptogénico se disemina, se produce una disritmia cerebral generalizada, ocasionando el cambio comportamental generalizado, conocido como convulsión o crisis. Las convulsiones parciales reflejan actividad de un foco epileptiforme o epileptogénico localizado en un área del encéfalo que desencadena actividad motora. Los movimientos quedan restringidos a solamente una parte del cuerpo, pudiendo ser la cara, como es este el caso, o las extremidades, y siempre son adquiridas. La epilepsia jacksoniana es una convulsión parcial con generalización secundaria. En este caso, vemos un componente parcial restringido en la región de la cara, vemos fasciculaciones, vemos estimulación del sistema nervioso autónomo representado por hipersalivación. La importancia de identificar el componente parcial es que sabemos que la convulsión es adquirida. Se incrementa la salivación, denotando estimulación del sistema nervioso autónomo. El paciente empieza a caer de lado y empieza a perder la conciencia. Y en este momento la convulsión se generaliza. Hay movimientos tónico-clónicos de los miembros torácicos. Se incrementa la cantidad de fasciculaciones Las convulsiones parciales complejas o convulsiones psicomotoras son episodios de actividad paroxística anormal en donde puede haber alteración de las sensaciones, incluyendo alucinaciones visuales, olfatorias y auditivas. Se han reconocido algunos síndromes como el síndrome del perro que caza moscas o el síndrome del perro que se persigue la cola, pero estos básicamente son ocasionados por alucinaciones. Aquí tenemos un ejemplo donde hay alucinaciones visuales. Y esto vulgarmente se reconoce como el síndrome del perro que caza moscas. Aquí tenemos otro ejemplo de convulsión psicomotora. Es otro paciente que aparentemente tiene alucinaciones visuales. Es un ejemplo de convulsión psicomotora. Convulsiones generalizadas tónico-clónicas se caracterizan básicamente por presentar un ictus con las siguientes características. Normalmente hay caída lateral, hay periodos de inconsciencia y de apnea. La fase tónica dura poco, de 10 a 30 segundos aproximadamente, y después empieza a haber movimientos clónicos de los miembros torácicos y los miembros pélvicos. Empieza a haber fasciculaciones o movimientos masticatorios. Hay estimulación del sistema nervioso autónomo, por lo tanto podemos ver hipersalivación, micción, defecación, piloerección y midriasis también. El ictus dura poco, aproximadamente 1 a 2 minutos, y hay un preictus bien identificado y un postictus bien identificado. El postictus puede durar muy poquito, puede ser casi imperceptible o puede durar hasta horas. Como ya lo mencioné, signos de estimulación del sistema nervioso autónomo son hipersalivación, micción, defecación, midriasis y piloerección. Aquí tenemos un ejemplo de una convulsión generalizada. Vemos que empieza parcial, con fasciculaciones y movimientos masticatorios. Hay hipersalivación, lo cual denota estimulación del sistema nervioso autónomo. Hay caída de lado y empieza con movimientos tónico-clónicos. Hay pérdida de la conciencia. Hay pérdida de la conciencia. Hay pérdida de la conciencia. Vemos que dura poco la fase ictal. El paciente está cansado. Es importante resaltar que se puede consumir hasta el 50% de la glucosa en sangre después de una convulsión. Y después del ictus, empieza la fase posictal, que en este caso es desorientación. Recordar que el posictus puede durar de entre minutos a horas. En gatos también existen convulsiones generalizadas. Las convulsiones generalizadas tónico-clónicas en gatos son más impactantes. Este es un ejemplo. Vemos fasciculaciones, vemos movimientos tónico-clónicos de miembros torácicos y pélvicos, vemos hipersalivación, hay caída lateral, pérdida de la conciencia también. Hay micción también, lo cual indica estimulación del sistema nervioso autónomo. Y vemos que la fase ictal dura poco. Es una característica importante de las convulsiones. ¿No? 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 denotamos hipersalivación, micción enfatizando que hay estimulación del sistema nervioso autónomo y una fase posictal que incluye desorientación las crisis de ausencia son periodos de ausencia en donde hay una desconexión breve del medio ambiente son otro tipo de convulsiones generalizadas la hiperexcitabilidad neuronal que origina la convulsión es el resultado de un desequilibrio entre los mecanismos excitadores como el glutamato e inhibidores como el GABA normales este desequilibrio puede ser ocasionado por una lesión primaria en el encéfalo o por una alteración metabólica ambas pueden provocar convulsiones las causas de convulsiones pueden ser recordadas con esta mnemotecnia teniendo enfermedades degenerativas, anomalías congénitas alteraciones metabólicas, neoplásicas, nutricionales idiopáticas, evidentemente problemas inflamatorios tóxicos, traumáticos y vasculares como causas de convulsiones hablando de las enfermedades por almacenamiento la deficiencia de enzimas específicas provoca un metabolismo celular anormal con la consiguiente acumulación de productos de desecho dentro de las neuronas lo cual puede ocasionar convulsiones las anomalías congénitas más comunes causales de convulsiones son hidrocefalia lisencefalia que es la ausencia de circunvoluciones y proencefalia la insuficiencia de algún órgano vital o glándula endocrina puede ocasionar alteraciones electrolíticas y de la glucosa o bien causar acumulación de productos tóxicos lo cual es susceptible de generar convulsiones en cuanto a las neoplasias se refiere los tumores encefálicos no son eléctricamente activos la actividad convulsiva se produce por una alteración en las neoplasias las neuronas adyacentes a la neoplasia las cuales se encuentran comprimidas distorsionadas o tienen un aporte sanguíneo deficiente la deficiencia de tiamina puede ocasionar hemorragias y necrosis en el tronco encefálico y por lo tanto producir convulsiones cualquier enfermedad infecciosa puede producir convulsiones siempre y cuando ésta se localice en el prosencefalo algunos ejemplos son peritonitis infecciosa felina rabia evidentemente moquillo canino o distemper leptospira entre otros solamente se puede dar un diagnóstico de epilepsia idiopática cuando se han realizado todas las pruebas pertinentes para tratar de llegar a un diagnóstico pero a pesar de ello no se ha encontrado la causa en caso contrario el diagnóstico más correcto sería convulsiones de origen indeterminado muchas toxinas afectan al sistema nervioso central y la mayoría de ellas pueden ocasionar convulsiones y por último traumatismos pueden ocasionar convulsiones también de manera aguda por daño primario y aumento de la presión intracraniana o de manera crónica debido a la formación de una cicatriz glial que disminuye el umbral convulsivo en cuanto al tratamiento anticonvulsivo se refiere tenemos tres objetivos primero estimular al GABA inhibir la actividad del glutamato y modular los canales de sodio calcio para poder decidir el tratamiento anticonvulsivo más correcto para nuestro paciente primero debemos de identificar si es posible y tratar la causa primaria posteriormente vamos a decidir nuestra farmacoterapia con base en nuestra experiencia y la familiarización que tenemos con los medicamentos anticonvulsivos de acuerdo a la economía del propietario de acuerdo a los efectos adversos que estos medicamentos de manera individual y sinérgica pudieran tener en nuestro paciente y de acuerdo a la respuesta al paciente de acuerdo a la respuesta del paciente a estos medicamentos y por último los medicamentos anticonvulsivos más utilizados en medicina veterinaria son estos fenobarbital bromuro de potasio levetiracetam gabapentina diazepam entre otros es importante destacar que la mayoría de los pacientes requieren solamente un anticonvulsivo oral el 20 al 40% de los pacientes requieren dos anticonvulsivos orales y un pequeño porcentaje requieren tres anticonvulsivos orales para el control de sus convulsiones el tratamiento del paciente con convulsiones es muy extenso por lo tanto vamos a hacer una plática enfocada al tratamiento de los pacientes con convulsiones y pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en veterinary mextips hasta la próxima bye 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 bye